Para seguridad, educación, salud e infraestructura general, la Comisión de Presupuestos ya recibió ciertos de proyectos, junto con la petición de recursos. Alcaldes electos del Estado de México ya hicieron la propuesta y argumentan. Llegamos complicados en la parte financiera y si no nos aplicamos los presidentes municipales a gestionar recursos federales para nuestros municipios, pues desgraciadamente no vamos a poder llevar a obra. El primer encuentro fue con diputados del Estado de México con el encargo de que los proyectos y peticiones de recursos se impulsen al interior de la Comisión de Presupuestos. Los alcaldes electos de la entidad piden además que se aumente el monto del fondo metropolitano para 2013. Mario Peña Ramírez, MXQ Noticias.